¡Epicacia! 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 Es increíble ¡Vamos! 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 SiOO!!! No lo ha gustado el dos personajes. Tienes que mi hijo es. Y tú, en la verdad, está bien. No, gracias. No, 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 no. No, he estaba bien ahí. A ver, no, 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 no. Yeah, he said, I said, you're going to sit there with Nash Lander, he goes, how should I hold my helmet? I don't know, good question. There's no answer here, make a big big answer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!